Muy bien, ¿y si te parece ya la presentamos? Sí, ¿qué te parece? Porque está ahí, mira, más navideña que nunca. Más tatenga que nunca. Bienvenida, Memi Mántara. Así es, sea libre interpretación, o Navidad, o tatengue, como quieras. Millonaria. También millonaria, ¿por qué no? Bueno, estudiantes de la plata, de todo. De todo. Acá abarcamos todo. Depende del momento en el año. Exactamente, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, Memi. ¿Cómo estás? Yo también sé saltar la... ¿La soga? Sí, sí. ¿La soga, Memi? Vamos a traer una soga el próximo juez. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en vivo, Ale. ¿Vos tenés una soga en tu casa para saltar? Sí, tengo. El tema que a mí ahora se me va a complicar por el tema del ligamiento roto que tengo. No, vos no vas a saltar, Mamu. No, no, no. Dejo la rodilla. Va a enseñar la técnica. Le vamos a enseñar. Vamos a traer un profe de boxeo que nos enseñe. ¿Lo traemos, Alecho? ¿Algún otro? ¿Algún que quiera? ¿Para qué vamos a andar haciendo cualquier pavada? Igual la locomotora Libera, la traemos acá. Traigamos a la locomotora que me muero de amor. Te hace un programa, la locomotora. Duerme, palo. Deja, múbos a todos. Claro, la traemos a la locomotora y nosotros nos vamos. Y nos muestran solo con la locomotora. Y nos muestran solo con la locomotora. Y nos encontramos en el Disney. Chicos, bueno, a ver, las tres de hoy. Una tiene que ver una noticia muy, muy linda. Se registró esta imagen que vemos atrás de un jaguareté en el Parque Nacional Iguazú. ¿Por qué digo que es muy linda? Porque es una especie... Esta es la imagen real que fue tomada por una de las cámaras que está en el Parque Nacional Iguazú, en una reserva, por supuesto, patrimonio de la humanidad. Y es una noticia que realmente me agrada contar porque es una especie en peligro de extinción, en la cual su población se vio reducida en un 95% en los últimos años. Sí, si al borde... 95%... Es mucho. Sí, sí, por la casa ilegal. O sea, es este y un par más que quedan y no mucho más. Sí, pero mirá lo que es. Exactamente. Una belleza. La casa ilegal y también uno porque el humano no, la humanidad va ocupando los espacios de donde ocupaban antes ellos. Su hábitat natural. Los animales, su hábitat. Y para donde disparan, ¿no? Claro, así que es una noticia muy linda, apareció y por supuesto se hizo viral esta imagen. Qué bello. Declarado el Yaguareté Monumento Natural Argentino. La verdad que... Bueno, nos alegramos con esta imagen preciosa. Aparte miró la cámara y todo el amigo. No, no, no te digo que son todos nativos digitales. Hasta los bichitos. Hasta los Yaguaretés. Es increíble. Hasta los... ¿Cómo se llaman? Silvestres. Sí. Hasta esos animales silvestres ya terminan la cámara. Guarda que no te haga una selfie el chabón. Sí, mirá. Te agarra la cámara y te hace una selfie tremenda. Me encanta. No sabemos si es hembra macho, ¿no? Aparte fotogénico, ¿no? Totalmente. Los ojos, viste. No sabemos si es hembra macho. No, no se sabe. Porque si sabemos si es hembra, es muy probable que pueda haber crías ahí. Ojalá que sea. Son animales solitarios. Eso sí, andan solos. No andan en manada como los leones u otras especies. Ah, mirá. Claro, son más como los... Son tipo un Yaguareté. Son más como los tigres. Claro, son como los tigres. No, yo soy más tigre de bengala. Claro. Los tigres, a diferencia de los leones, es lo que dice ella, ¿no? Digo, son más solitarios. Sí, totalmente. ¿Vos sabés que el tigre es más grande que el león y más pesado? Pero, ¿quién es el macho? La que no va a estar solitaria es Emilia. Porque en menos, en 10 horas, llenó 10 Movistar Arena. Estaba totalmente emocionada y publicó el siguiente video justamente agradeciendo a todos sus fans que vendió 100.000 entradas en 10 horas y llenó 10 Movistar Arena. Así que más no puede pedir. Una genia. Una genia. Es una de las cinco. Pensé en vender dos, pero 10 Movistar Arenas en 10, en 11 horas. Ah, increíble. Es una puta locura. Ah. Increíble. Emilia, súbame. No, estoy que con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz. O sea, es entre Rihanna. Es por acá. Es de Villahuay. De Villahuay, mira. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Qué bien, ¿no? Digo, ¿es más fácil llenar un Movistar Arena hoy que hace 30 años atrás? Lo que pasa es que es un lugar más chico. Sí, de 10. No es River. No, pero es grande igual. Claro, sí. Es muy grande. Y aparte es alucinante, tiene una acústica espectacular. Se armó para eso. Exacto. Pero bueno, Emilia forma parte de este fenómeno, ¿no? Esa generación nueva. Es una de las cinco artistas latinas más escuchadas a nivel mundial. Es como Becerra hace, no sé, un mes atrás, ¿no? Claro, es una competencia de María Becerra, Tini, Lali Espósito. Están más o menos todas en ese rango. Me encanta. Me encanta. Sí. Muy bien por Emilia. Muy bien por Emilia. La queremos mucho. Mi tocalla. Muy bien. Lejos estoy. Y cantan igual veniendo las dos. Sí, no, mantan. Por favor, yo puedo cantar en el baño. Eso sí, ahí es capaz que de largo. Ahí arranca. Claro. Ahí arráncala. Exacto. La magia. Chicos, ¿estarían dispuestos a ver 25 películas navideñas en 25 días por 2.500 dólares? Ah, ¿en 25 días? 25 días. Pero una película por día. Una película por día. Sí. Exacto. Yo te las veo, o sea, no me alcanzan las horas del día, pero te las veo en cinco días. Se las hago a la boca. Todas juntas, chicos. Por 2.500 dólares. ¿Te acuerdas? Por 2.500 dólares. Este clásico, Cuidado, bebé suelto, por favor. Sí, increíble. Te las veo en VHS, Memi. No, este es el regalo prometido. Después, Cuidado, bebé suelto y Matarín Kulki con... Yo a mi pobre angelito la veo gratis, ¿eh? Sí. La veo gratis. Yo ya creo que la vi 25 veces, o sea, me podría andar tranquilamente en 2.500. Bueno, esta es una plataforma de Estados Unidos que se llama Cable TV, Cable TV, que lo que busca es, digamos, testear su plataforma y a partir de ahí pidió que diferentes se postulen para justamente ver 25 películas navideñas en 25 días y el sueldo era 2.500 dólares justamente para que después el que sea el aficionado de conseguir este trabajo diga, bueno, sí, la verdad que está bueno acá, falló acá. Hay que hacer como una evaluación después. Claro, una evaluación de cómo es la plataforma. Descargo. La verdad que está bueno, ¿no? ¿A dónde hay que anotarse, por favor, ya? Y bueno, primero que tenés que ser ciudadano norteamericano. Pero eso se soluciona. Si tenés la green card por ahí dando vuelta, la conseguimos. Eso se soluciona. Una visa. Una de Social Security. No pasa esas cosas acá todavía, ¿no? Acá no pasan, chicos. Pero bueno, ya vamos a... Nosotras lo hacemos gratis, si no. No, yo por angelito la veo gratis, no tengo ningún tipo de problema. Eso es un problema de los clásicos. Pero bueno, si hay... Si hay unos pesos, en este caso unos verdes, bienvenido sea, muchachos. Usted sabe cómo es esto. Muy bien, bienvenido. Aquí hay uno. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.